Del premio al CEO edición 2023, ya conocimos a dos de los tres empresarios más destacados de este año. Por un lado, Gastón Taratuta, CEO innovador, recién Eduardo Eurnequian. Hemos tenido la oportunidad de poder conocer un poco más acerca de su historia y de su vida como CEO de mayor trayectoria. Y ahora es el momento también más esperado. Llega el momento de descubrir al CEO del año 2023. Y por supuesto, invitamos una vez más a Hernán y a Miguel al escenario para ofrecer y entregar este reconocimiento. Pero antes, momento de descubrirlo mediante las siguientes imágenes. Marcos Bulgueroni, CEO de Pan American Energy Group. Marcos está casado y tiene dos hijas. Es licenciado en Economía de la Universidad de Yale y obtuvo un MBA en Columbia Business School. Es un empresario argentino comprometido con el desarrollo energético e industrial del país y la región. Su actividad y formación le permitieron forjar una trayectoria internacional especializada en gestión estratégica. Marcos es la tercera generación de una familia con más de siete décadas en la industria petrolera a través de Bridas, empresa fundada por su abuelo Alejandro Ángel Bulgueroni. Actualmente, es el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group. Y junto al Chairman Alejandro Bulgueroni, están al frente de la Compañía Global de Energía, líder de Argentina y la región, con presencia en México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. PAE es el segundo productor de hidrocarburos de Argentina, que incluye tanto convencional como no convencional en áreas onshore como offshore. Durante 2023, se destacan asimismo sus proyectos de exploración de litio en el norte argentino y de generación eólica en el norte de Brasil, los que confirman su estrategia de diversificación. Durante la presidencia argentina del G20, fue co-chair del Grupo de Trabajo de Energía, Eficiencia de Recursos y Sustentabilidad del B20. Con una activa agenda internacional en temas de transición energética y cambio climático, Marcos participa en los foros de energía más destacados del mundo, como COP28, Davos y SIDAWIC, entre otros. Actualmente, es vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Marcos fue condecorado como oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana. Marcos Bulgaroni, CEO del año 2023. Enhorabuena a Marcos Bulgaroni, Group CEO de Pan American Energy Group, ya en el escenario para recibir su premio y también para compartir unas palabras con Miguel y con Hernán. Marcos Bulgaroni, CEO de Pan American Energy Group,